Y es muy lamentable que justo pocas horas antes de la diada hayamos tenido que escuchar una vez más a un ministro del Partido Popular intentando generar crispación, haciendo afirmaciones absolutamente antidemocráticas, faltas de ética, intentando mezclar terrorismo con una reivindicación democrática, popular y pacífica como es la reivindicación del derecho a decidir en Cataluña. No solo es lamentable, no solo es reprobable, sino que es profundamente irresponsable y en cualquier país democrático normal esto significaría una dimisión inmediata. Lamentablemente me temo que esto no sea inocente, que no sea casual, porque el Gobierno del Partido Popular lleva muchos años en las instituciones y todavía es más grave que con tanta irresponsabilidad intente generar crispación el día antes de la diada. Sin embargo, una vez más desde Cataluña saldremos pacíficamente, alegremente, pero también reivindicativamente a las calles y celebraremos esta diada democráticamente y en convivencia como lo hemos hecho cada año.